Dije a mi camarada que la clara viene en los botas Habla de noventa mil, nos íbamos corriendo ¡Ay, cabrón! ¿Quién tiene que ser el dinero? ¡Claro, tú! ¡Cállate! ¡Cállate! Me dieron las tres de la tarde Y aquí no termina el desmadre Andamos locos desde ayer Estaba la clica reunida Y algunos tomando tequila Y otros cerveza también Yo me habitaba una de bucana No se me quitaban las ganas Es que andaba bien al tiro Porque me aventé un suspiro Se me amaneció otra vez Se dieron las tres de la tarde Y aquí no termina el desmadre Andamos locos desde ayer Con una botella en la mano Y todos los copas bloqueando Que escucharon un corrido De esos bien acelerados Échese otra pa' la sed La loquera es que me pongo No sé si absorbiendo polvo No cualquiera de aguantar Me meto todos los cuatro días Piseando fuerte todo el día No me importa a quién le gusta No me importa a quién se asusta Vamos todos a viciar La gente dice que le pare Que le va a quitar todo desmadre Que algún día me voy a pasar Pero eso a mí me vale madre Yo continuaré en el desmadre Porque yo traigo billetes Y el negocio crece y crece Ya mañana Dios dirá Un copa llegó con tres viejas Para darnos ocho de aquellas Nunca se me va a olvidar Que nos bailaron mucho tiempo Que no supe en qué momento Yo ya traigo una a mi lado Pero en un cuarto privado A cada ratito los rabios seguían sonando Pura gente del negocio estaba llegando Un acera de guerreros con michoacanos Los de Jalisco venían del otro lado Y que ser un polonón hay que borrachera Había bastantes botellas por donde quiera Y la gritera Como se escuchaba Traíamos gusto No se nos quitaba Porque los negocios hay que bien marchaban Pura asociación En el transcurso del mes de Guadalajara Y vamos a las blindadas en caravana Y llegamos nuevamente a risos En puerta de hierro Todo estaba listo Y hasta el parrandón Nuevamente se hizo Y la gritera Como se escuchaba Traíamos gusto No se nos quitaba Porque los negocios Hay que bien marchaban Cuando la chica viene acelerada Parece que traen el demonio dentro Echan cerveza, cerveza por todos lados Vican y cantan toditos al mismo tiempo Cuantos y viejas de todos lados Por eso el gente es gente grande Gastan y gastan y pagan Lo que les cueste Para eso se la rifan Se pan lo gente Al ritmo de noventa millas Conmigo el de arriba En toquen los canales Los cosas de ayer Se escucha fuerte la gritera Con la borratera Abriremos las puertas otra vez La noche sin estalla se prepara Presiente que habrá una gran parranda Aquí nadie, nadie se dice Ni se moleste Que puede ser que sea contraproducente Se miran y llegan Tocas elegantes Al ego se ve que es importante Visten y toman y toman De lo más fino Serán grande la parranda Está decidido Al ritmo de noventa millas Mi amigo el de arriba En toquen los canales Los cosas de ayer Se escucha fuerte la gritera Con la borratera Abriremos las puertas otra vez Al ritmo de noventa millas Mi amigo el de arriba En toquen los canales Los cosas de ayer Se escucha fuerte la gritera Con la borratera Abriremos las puertas otra vez Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil